El camino de la montaña La señora Tejón es muy mayor. Ha visto muchas cosas. Algunas están en su cocina. Trozo de losa, piedra muy suave, arena de la playa, nido de pinzón abandonado. Su casa se encuentra al pie de una pequeña montaña. Todos los domingos, la señora Tejón toma el sendero de atrás de su jardín y camina hasta la cima. Hoy es un domingo como todos los demás. Quizá un poco más soleado. ¿Otra vez a la montaña, señora Tejón? Buenos días, Federico. Federico es un gorrión. Vive en el jardín de la señora Tejón. Por el camino, la señora Tejón recoge setas para su amigo Alejandro. Se los regalará más tarde. Estará encantado. Oh, gracias. La señora Tejón sabe mucho de setas. Boletus edulis. Deliciosas en estofado. Amanita muscaria. Cuidado, venenosa. A veces, la señora Tejón encuentra a un amigo en apuros. Le ayuda lo mejor que puede. Y continúa su camino. Todos los domingos es así. Pero hoy se siente espiada. Si tienes hambre, hay suficiente para los dos. La señora Tejón es así. Lo comparte todo, incluso su merienda. ¿Es verdad que has subido a la cima de la montaña? Sí, la llaman pan de azúcar. A mí también me gustaría subir. Es un lugar impresionante. Ya verás. ¿Va todo bien, pequeño? Cuando algo no va bien, la señora Tejón enseguida lo nota. Soy demasiado pequeño. Con ella, nada es imposible. La primera vez que subí, tenía tu edad. Pero a veces, uno no se lo cree. Entonces, la señora Tejón continúa su camino sola. ¿Hacia el pan de azúcar, señora Tejón? Buenos días, Doris. ¡Vamos! Me gustaría ver qué hay allá arriba. La señora Tejón lo ha entendido. Con una buena rama, es más fácil. ¿Cómo te llamás? Teo. El bastón perfecto. Hecho con una madera dura, para que sea sólido. Corteza suave, para las manos. Con una ramita adicional. Longitud perfecta. Este domingo soleado, la señora Tejón tiene compañía en el sendero. Cuidado, que resbala. ¿Por qué los árboles tienen hojas? Para saludar al sol. ¿A dónde van las hormigas? A donde el camino las lleve. Leo hace muchas preguntas. Me lo he encontrado, ¿puedo comerlo? ¡Es Tom! La señora Tejón le enseña a escuchar. Tirorí, 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 tirorí. ¡Es Federico! ¡Qué bonito! ¡Mamá! ¡Guau! Y también le enseña a ayudar. Aquí tiene a su pequeño, señora Pájaro. ¡Gracias! ¡Mamá! Leo aprende rápido. En el camino, hay que tomar decisiones. ¿Qué sendero tomamos? ¿Cuál te gusta más? La señora Tejón sabe que la vida está hecha de decisiones. Yo, yo, yo elijo este. Huele a manzana. Y que solo hay que escuchar lo que nos dice el corazón. ¿Qué se ve desde allá arriba? El mundo. Debe ser muy impresionante estar en la cima del mundo. Allí, uno se siente muy pequeño, ¿sabés? Pequeño como un colibrí. Más aún. Pequeño como una hormiga. Más aún. Pequeño como qué. Pequeño como polvo de estrellas brillando en el rocío. La señora Tejón también es poeta. Tomá tu morral, deja de pensar. Vení conmigo a caminar. La señora Tejón sabe cómo mantener alta la moral de las tropas. ¿Estás bien, pequeño? Pero a veces las canciones no bastan. Quiero mostrarte un lugar magnífico. Las tropas, sobre todo las que tienen las patitas cortas, están agotadas. Así que se detienen para respirar un poco. Con un poco de descanso, se recuperan las fuerzas. ¿Seguimos? Ya no queda mucho. Es un domingo soleado y pronto llegarán. Atención, aquí el camino es más empinado. Ya casi ha llegado, señora Tejón. Buenos días, Will. Will es un buitre cabecil rojo. Vive en el pan de azúcar y conoce a la señora Tejón desde hace mucho tiempo. Cabecita roja pelada, mirada penetrante, pero bondadosa. Garras afiladas. Los últimos metros son los más difíciles. Está muy alto. ¡Ánimo, Leo! Ya casi estamos. ¡Uf! ¿Verdad que es magnífico? Leo no dice nada. Está en la cima del mundo. Desde entonces, los domingos suben juntos al pan de azúcar. ¡De nuevo al pan de azúcar, Leo! Buenos días, Fereico. Mucho gusto, señora Tortuga. La señora Tejón comparte todos sus secretos. Esto es Saúco. ¿Podemos hacer limonada de Saúco? Desde algunas semanas, es la señora Tejón quien necesita descansar. ¿Se encuentra bien? Leo se detiene un momento por ella. Y pase lo que pase, siempre llegan a la cima de la montaña. ¿Cree que estará Will? Dijo que estaría. Cuidado, hay mujo. Ya casi estamos. Es magnífico. Pero, un domingo soleado, la señora Tejón ya no tiene fuerzas para volver al pan de azúcar. Te espero aquí. A la vuelta, vienes a contármelo todo. Así que Leo, toma el sendero de la montaña. Como todos los domingos. Pero no exactamente. Semana tras semana, Leo regresa a la montaña. Y a sus secretos. A la vuelta, se apresura a contar sus descubrimientos a la señora Tejón. Y también le trae nuevos tesoros. Poco a poco, la montaña de la señora Tejón se convierte en la montaña de Leo. Un día, en un recodo del camino, Leo descubre un sendero que no había visto nunca. Anda, abuela, fueron brusas. Hay sufrimientos para los dos, ya sabes. Quiero mostrarte un lugar magnífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!